Yo soy, a ver, suavecita en cómo llevo mi vida, ¿no? O sea, soy bastante pasiva, tranquila. O sea, yo me acuerdo cuando ya hacíamos el talk show y por ahí salía alguien y habían titulares. A mí en la producción me decían, necesitamos titulares, Mónica. Necesitamos titulares. Y yo decía, ok, pero ¿qué hago? ¿Cómo les traigo titulares? O sea, mi vida es de lunes a viernes trabajo y sábado y domingo estoy con mis hijos. Que ya en un momento lo que sí es verdad es que el equipo tenía que trabajar mucho más fuerte porque se abrieron escuelas básicamente, escuelas de actuación. Ya ellos mismos, o sea, esta gente armada. Habían gente que venía y te ofrecía, yo te traigo casos, ¿cuáles quieres? Exactamente. O sea, era un negocio. Se estaba empezando el rumor de que quería ella llevarse a Jimmy como productor y empezó y dijo cosas que bien no me acuerdo lo que dijo, pero sí me trajo una reacción. Porque básicamente le dije, si tú quieres jugar estos juegos, juguemos en la cancha en nuestras carreras. Tú puedes decir todo lo que tú quieras de mí, pero con mi familia nunca más te vuelvas a meter porque ahí sí me vas a encontrar. Hoy, aquí en Carlin en la Red, en el último programa de esta temporada y de este año, tengo el gustazo de volver a ver y conversar con Mónica Ceballos. Gracias, muy bien. Bueno, no sé si qué cosa es mejor, ser el último o ser el primero. Yo creo que las dos cosas suenan bien. Estás cerrando con broche de oro. Muy bien. Significa que también vas a abrir muy bien el próximo. De todas maneras, porque me vas a traer suerte. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. ¿Estás viviendo en Miami? Estoy viviendo en Miami. ¿Hace varios años? Sí, ya como casi, no, ya casi cinco años en Miami. ¿Y te acostumbras? Te acostumbras. O sea, me ayuda que tengo, por ejemplo, mi hijo mayor vive también en Miami. Mi hija sí vive en Wisconsin, pero me acostumbro porque estoy siempre permanente, porque estoy cerca de Perú. Me costaba más cuando estaba en Puerto Rico, porque eran dos vuelos y todo. Ahora siento que más gente me visita, que más tiempo puedo venir. Venir con Lola, además. Con Lola, sí. Con Lola, con mi perrita. Ella viaja conmigo sentada en el avión. Le tienes que comprar un boleto especial a ella. Sí, o sea, ella es service doc. O sea, es un perrito de servicio o un perrito de soporte emocional. Entonces no te cobran, pero claro, firmas cualquier cantidad de documentos para que se porte bien, que no haga bulla, que no la... Eso es lo que yo siempre he pensado. ¿Cómo haces con el perro? Porque yo imagino a Malverte, Martina, Clemencia, que son las mías, en el avión, son chicas y podrían ir. Pero ¿qué hago si Martina de pronto se hace algo en el...? Bueno, lo que pasa es que primero depende de cómo las tengas acostumbradas. En mi caso pasó por entrenamiento. Además, está entrenada a no hacerse en ningún sitio. Normalmente, además, cuando viajas te dicen, si vas a viajar en la noche o en la mañana, el día anterior ya no le das de comer y muy poquita agua. Cuando viajo pocas horas es más fácil. Por ejemplo, cuando me voy a Winsconce o me iba a Boston a ver a mi hijo. ¿Siempre te la llevas? Sí, trato de llevármela siempre. Pero tú sabes que una cosa que aprendes y que de repente la gente no sabe, en casi todos los aeropuertos del mundo hay pet service, pet relief. O sea, hay un área para perritos. ¿Ah, sí? Sí, entonces tú sales de tu avión y buscas dónde está el pet relief, el área de perritos, y siempre va a haber. Entonces tú los llevas, ahí hacen su pilita, todo, y luego continúas camino. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno saberlo! En casi todos, en casi todos. Por ahí, por ahí me ha tocado un aeropuerto que me dice, no, no, hay, tiene que salir, pero... Ya, pero en el mundo o en Estados Unidos? No, en Estados Unidos, por lo menos. Ah, bueno, en Estados Unidos debe haber, claro. Creo que acá también, fíjate. ¿Sí? A mí me parece que acá también. Bueno, eso sí. En el aeropuerto me parece que también. Seguramente, porque es uno de los mejores aeropuertos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, lo que pasa es que sí, la gente no está acostumbrada a ver viajar. En Estados Unidos tú has estado, en los aeropuertos tú ves tanto niño como perro. Sí, claro. No, pero acá, o sea, cuando yo creo que soy la única que viaja a Lima, en los vuelos que he venido, por lo menos con mi perrita, pero se porta bien, se duerme todo el camino. ¿Qué tal tu reencuentro con la televisión? Alucinante. ¿Te ha gustado? Me ha gustado, me ha impresionado, realmente impresionada, realmente. O sea, de repente la gente no me lo cree. ¿Impresionada de...? Impresionada, que todavía se acuerden de mí, sinceramente. ¿Cómo no sea? ¿Cómo no vamos a acordarte? Porque han pasado muchos años. ¿Muchos? Sí, yo me fui de acá en el 2008. Ok. Volví en el 2014 a hacer una temporada de Gana el Millón, que yo tenía Canal 9. Fueron tres meses, una temporada y me fui. Y no volví a hacer nada para la televisión. Ya, estamos hablando de nueve años. Bueno, pero has estado en la tele desde... Del 89. Desde el 89. Sí, pero... ¿Sabes dónde? Presentando noticias primero, ¿no? Sí, presentando noticias. Empecé en Canal 7, de ahí pasé a Canal 5, donde, bueno, no lo vamos a contar en el sentido de que estuve casi un año... Fantástico. Pero un año fui para un programa que nunca salió. Ok. Y los últimos tres meses de contrato, nos obligaron por contrato, vamos a decir, no en mala forma, pero sí era una obligación. Éramos como... Aumentamos cinco. Ese programa terminó con once conductores. Me lo ha contado Susan León aquí. Entonces, atroz. Era como de locos, ¿no? Era de locos. O sea, yo le fui y le rogué al productor. Le dije, por favor, a mí no, a mí no. Yo no era mi estilo, no me veía con la faldita bailando. No, pero aparte era imposible conducir un programa con once. O sea, ¿en qué momento? Imposible. Yo creo que nosotros le hicimos daño al programa. Éramos demasiado conductores. Demasiado. Era, era... Sí. Entonces, fueron tres meses nada más. Ya, ¿y de ahí? Y de ahí paré como unos cuatro o cinco meses y dije, lo mío es noticias. Y me presenté a Canal 2. Y de ahí ya para adelante. ¿Y por qué noticias? Porque tú venías a hacerlo. Yo venía a hacer noticias, pero a mí me encantaba la forma, o sea, la forma de presentar las noticias. Y durante el tiempo que yo, durante todo ese año que estaba en Canal 5 y luego, antes de presentarme a Canal 2, me la pasaba viendo todos los noticieros del mundo. Quería ver cómo lo decían, cómo se expresaban, cómo daban la noticia, tus expresiones. Porque parece mentira. Sentarse frente a un y leer noticias no es como un robot. Hay que saber expresarse, hay que saber... Sí, claro, hay que comunicar también, ¿no? ...decirlo, comunicarlo bien, las pausas. Aparte que es una responsabilidad también. No sé cómo era, si estabas en vivo. Claro, en vivo. Bueno, cuando estás en vivo dando noticias, que me ha pasado en radio, de pronto tienes alguna noticia espantosa que dar. Me ha pasado, me ha pasado que he llorado en pantalla. Me he pasado, me he reído, que no se ha dado ataque de risa y no podemos parar y nos suspendieron. ¿Quién era tu compañero? Rubén García. Rubén García. Sí, Rubén siempre fue mi compañero, hasta que ya no. Hasta que ya no. Hasta que ya no. Pero tú sabes que nosotros los conductores, por lo menos... Y creo que está cambiando eso. Acá en Perú nos la llevamos fácil, porque en Estados Unidos, por ejemplo, el reportero, el conductor de noticias, ese ya creo que es la última escala. El conductor de noticias entra a sus ocho horas, nueve horas, diez horas de trabajo, sale a la calle, hace todo, hace reportaje, los prepara. O sea, el trabajo es mucho más intenso. Y la diferencia, dime si estoy en lo cierto o no, de un conductor de un programa de televisión en Miami, por ejemplo, es que todo lo tiene guionizado. Sí, también. Todo, ¿no? También, todo lo tiene guionizado. Ahora depende. Yo hice conducción en Puerto Rico. Ajá. Y en Puerto Rico, por lo menos en los programas que yo hice, primero talk show y después con una productora, yo lo producía. Entonces, yo misma, yo para lo que es talk show, para eso nunca he trabajado con un pronter. He trabajado con alguien que me da pautas si me olvido de algo, ¿no? Vale, por ejemplo, vale la pena si era con un, por lo menos todo lo que era ya acercarme a la persona. Claro. No, eso no, eso me lo sabía. Ajá. Eso me lo tenía que saber. Tenías que aprendértelo perfectamente. Así es, lo que eran presentaciones, todas las presentaciones de cada segmento, los oficiadores y todo. Había mucha información. Sobre todo lo más importante, el grueso, que eran las historias, las tenías que saber, pero lo otro sí tenía que tener una pauta, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso es que yo muchas veces cuando la gente me dice, pero tú no llorabas en Vale. Es que era imposible. Estaba tan concentrada en no equivocarme. Tú no puedes repetir un sueño. Entonces, estabas tan concentrada en no equivocarme. ¿Dónde está sentada la persona? Que lo habíamos enseñado el día anterior. La persona va a estar sentada ahí. Y al día siguiente te dicen, está vestida de rojo. Hay que saber su historia, toda su historia, de por dónde vamos a agarrar el sueño, su historia de vida, quiénes la acompañan, que es lo que entonces era tanto y eran como 20 sueños. ¿Cuántos años? Vale, creo que fueron como cinco años, pero eran temporadas. Eran temporadas. O sea, no era algo que se hacía. Es que era una producción enorme. Era arduo. Sí, era muy fuerte. Y en esa época no tenemos las facilidades que tenemos ahora del internet, de las redes. Ahí era por carta. Y, por ejemplo, un talk show, ¿no es cierto? Producir un talk show y conducir un programa de talk show, si tenías una competencia como la de Laura Bozzo en el mundo, o sea, ¿cómo poder lidiar con eso? Encontrar tu propio estilo. Eso era, definitivamente siempre fue mi estilo. O sea, no iba a ser, no, y no iba a cambiar. Y teníamos muchas, no te digo que nunca me pidieron dentro de mi producción que cambie. Por ahí hubo algunas discusiones con los canales para los que yo hice. Porque querían un estilo similar, agresivo. Claro. Seamos honestos. O sea, a ella le iba mejor que a mí. Claro. No, o sea, ella tenía más rating. Bueno, desplazó a Cristina Saralegui, ¿no? Así es, y hasta el día de hoy la hora está. Independiente que nos guste o no nos guste. No, ella no está. Sí está. Está en gran hermano. Bueno, pero eso es ser un conejo de indias, ¿no? Bueno, pero digamos, la mujer todavía está... Vigente. Vigente. Ya. Ya. Quizás esas son las grandes diferencias conmigo. De repente un productor me hubiera dicho, aférrate como sea. Tú, si te tienes que ganar la televisión, si no, estás muerta. Quieres ganar dinero, quieres seguir en pantalla. Aférrate como sea. Eso no lo hubiera hecho. Pero tú eres productora, tú eres... O sea, no te vas a meterte de ratón de laboratorio a una casa que te vean. No es cierto, no. No, no, definitivamente que no. Por eso tenemos diferentes conceptos de lo que es televisión. Tres meses fuera de tu casa. Que estén grabando si duermes o no duermes. Y otras cosas más. No te veo, sinceramente. No, yo tampoco, yo tampoco. No te veo. Porque además no te veo tampoco suavecita. No, no, no. O sea, yo soy... A ver, suavecita en cómo llevo mi vida, ¿no? O sea, soy bastante pasiva, tranquila. No soy una persona que me va a saber, pues, en... Y siempre fue así, en bares, ni nada por el estilo. O sea, yo me acuerdo cuando hacíamos el talk show y por ahí salía alguien y habían titulares. A mí en la producción me decían, necesitamos titulares, Mónica. Necesitamos titulares. Y le decía, ok, pero ¿y qué hago? ¿Cómo les traigo titulares? O sea, mi vida es de lunes a viernes trabajo y sábado y domingo estoy con mis hijos. Eso es algo que de pronto el público no conoce de la tele, ¿no? Que siempre lo ves todo y quieres que las cosas aparecen espontáneamente. Pero hay mucho de fabricación de la noticia y del titular. Y empiezan a provocarte. Yo me acuerdo que varias veces Laura me provocaba. Ah, sí. Me provocaba, quería, porque claro, había esta comparación, esta comparación entre... Y siempre trataba de provocarme. Venían los productores, venían y ponían sobre la mesa. Mira. Mira lo que ha dicho. Laura ha dicho esto, 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 esto. Ok. ¿Vas a responder? No. Y tú no. Pero Mónica, pero si respondes, nos puede hacer bien. No me va a hacer bien. No me va a hacer bien discutirle a Laura. O sea, no le voy a entrar en el juego. Eso a los productores no les debe haber hecho ninguna gracia. No, no les gustaba, no les gustaba. Para nada. Creo que una sola vez respondí y en el aire. ¿Sobre qué? Porque fue una vez que ella se metió con mi familia, con Jimmy, con mis hijos. Se está empezando el rumor de que quería ella llevarse a Jimmy como productor y empezó y dijo cosas que bien no me acuerdo lo que dijo, pero sí me trajo una reacción. Entonces me dijo, ¿vas a responder? Voy a pensarlo. ¿Vas a responder? Voy a pensarlo. Y cuando llegué al programa, que era un programa en vivo, le dije, ok, voy a responder en vivo. Una sola vez. Y ahí no fui muy suavecita. Porque básicamente le dije, si tú quieres jugar estos juegos, juguemos en la cancha en nuestras carreras. Tú puedes decir todo lo que tú quieras de mí, pero con mi familia nunca más te vuelvas a meter, porque de ahí sí me vas a encontrar. ¿Y no se volvió a meter? No, mira que no. No, ya creo que respondió, pero yo ya no volví a ver más noticias. ¿Y no te la encontraste? ¿Nunca? ¿Nunca te la has encontrado? Creo que alguna vez en algún premio, pero realmente nunca nos hemos cruzado, así cruzado. Creo que no compartimos los mismos círculos. ¿Los mismos espacios? No, creo que no. ¿Y quién te pone la chapa de la suavecita? Me lo pone un, que yo trato de acordarme, no sé, ojalá. ¿Un periodista de espectáculos? Un periodista de espectáculos en la conferencia de prensa cuando recién iba a salir el talk show en Astros. Entonces, ya había muchos talk shows. En ese momento era la moda. Tal cual, claro. No, dos, tres en cada canal. Y este periodista empieza a decir, yo nunca había hecho talk show, venía de noticias, y decía, ¿pero en qué la va a diferenciar? Entonces, nosotros empezamos, bueno, casos familiares, casos del día a día, casos que necesariamente, que pasan todos los días en el vecindario, en la casa, en el hogar. Y él decía, ¿pero qué más? Entonces, ahí creo que fue Jimmy, o mi productora, que dijo, bueno, es que ella va a ser ella. O sea, Mónica no va a pelear, Mónica no va a pegar a nadie. O sea, Mónica va a ser ella, ¿no? O sea, va a hacer casos familiares. Entonces, ah, o sea, como que vamos a hacer una televisión, un talk show para la familia. Y él responde, o sea, que va a ser como que suave. Sí, o sea, como que tú vas a ser como que la suavecita. Entonces, y ahí quedó, él lo puso en un titular, y de ahí ya todo el mundo lo retoma. Ok, y la suavecita. Y la suavecita. Pero tú de suavecita no vas a tener un pelo. Tengo, tengo, no seas malo, sí tengo. Tengo un poco de todo. O sea, de un poco de todo. Tengo como todo. Claro, claro, claro. Soy bastante tranquila. Pero eres una mujer, una productora, una mujer con experiencias, criados, hijos que son un éxito. Lo que pasa es que lo que sí tengo yo es que yo lleno mi copa bien lenta. Bien lenta. O sea, tengo mucha paciencia. Cuando ya la copa se rebalsa, se rebalsa. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué ha hecho que la copa se rebalse? Ay, a ver, ¿qué cosas odio? La mentira, por ejemplo. Las mentiras, por más pequeñas que sean. Eso, así los eduqué a mis hijos. O sea, tú quieres hacer algo, quieres, cuando ya estaban creciendo, quieres beber, bebe. Disculpen si está mal lo que voy a decir. ¿Quieres probar marihuana? Pruébala. Ya, pero dímelo. Vamos, hay que hacerlo juntos. Vamos, voy a estar ahí. No me mientas. No me vengas con mentiras, que me voy a un sitio y luego te vas a otro. ¿Y lo has conseguido? Porque si no, creo que sí. Creo que a Micaela, mi hija le costaba más. Mi hijo siempre lo hizo desde el primer momento. Nunca tuvo problema. Mi hija le costó hasta que hizo ese clic que se dio cuenta que yo no la iba a juzgar. En todo caso, la iba a acompañar y tratar de, de alguna forma, hacerle ver entre el bien y el mal. Yo siempre le decía, yo te voy a decir cuáles son los caminos. Hasta el día de hoy, que son ya adultos. Digo, tú me pides mi opinión y yo te la voy a dar. No esperes que sea tu opinión. Entonces, yo te voy a decir, si tomas el camino A, de repente pasa esto. Si tomas el camino B, pasa esto. Yo preferiría el B, creo que te conviene más. Pero igual voy a estar en el camino de ambos. O sea, igual te voy a acompañar en ambos caminos. Y vamos a llegar al final juntas, sea tu error o el mío. Pero bonito. Y siempre somos muy amigos, los tres. Hay confianza con eso. Bastante. Qué bueno. A veces demasiado. ¿Ah, sí? A veces tú, macho. Porque dicen, no hay que ser amigo de los hijos nunca. La gente dice muchas cosas, ¿no? Sí, y a veces me ha pasado. Yo siempre he sido muy condescendiente como mamá. Creo que he criado dos niños muy buenos. ¿Condescendiente o engreidora? Y sí he sido, o sea, también va a estar mal lo que voy a decir, pero bueno. Bueno, a mí me pasaba que, por ejemplo, Alonso siempre fue muy bueno en el colegio, pero era muy inteligente. Y por lo mismo que era inteligente, él sabía cuándo subir sus notas, cuándo bajarlos. Nunca me trajeron un jalado ni nada. Pero en Puerto Rico, ellos estaban en un colegio privado y estaban a dos cuadras en la casa. Y entonces, no sé, pues a eso de las once y media de la mañana sonaba mi teléfono. Má, yo, ¿qué pasa? ¿No estás en clase? Sí, pero. Má, ¿no quieres un ceviche? Entonces le digo, ay, ya pues, cuando salgas vamos a comer. No, pues, ahorita. Hijito, ¿no estás en clases? Ay, má, es que estamos repasando cosas que ya son aburridas. Ven, recógeme. ¿Y qué voy a decir? Entonces le digo, di que tengo una cita médica. ¿Estás seguro, Alonso? Mira, como me traigan malas notas. No, no pasa nada. Ok. Y yo iba, pues. Ay, mi hijo tiene cita médica. Y con él salían dos más. Entonces le digo, ¿y ustedes qué hacen acá? La misma cita médica. Firma por nosotros. ¿Han avisado en su casa? Sí, Moni, ya vamos. Ya, pues, vámonos a comer un ceviche. ¿Y tú los llevabas a comer un ceviche? Mi mamá me iba a comer un ceviche. Es que para mí el colegio era para divertirse. Pero esas son cosas que hacen las mamás con los hijos hombres. No, 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 con mi hija, solamente que ella no pedía tanto. O sea, ella era, Micaela, ella fue muy líder en su colegio. Siempre fue presidenta de su clase casi todos los años y le fue muy bien en ese sentido. Pero ella era más de hacer sus cosas sola. Lo que sí, como presidenta de colegio, de su clase por casi todo media, yo era la secretaria. ¿Ah, sí? No, sí, claro. Entonces, ma, mañana tengo que presentar tal cosa. Necesito la lista. Aparecía como a las 10 de la mañana. Necesito comprar, no sé, pues vamos a hacerse mural, estas cosas. Te paso la lista de todo lo que hay que comprar, por favor, ve y compra. Ok, me vas mandando si no encuentras. Muy bien. Todo esto en tiempo en lo que ya no estabas en la tele. Eso, y eso no tiene precio. Claro, claro. O sea, has vivido tiempo con tus hijos también. He vivido, lo he vivido plenamente. Eso para mí no tiene pierde. Eso fue para mí mi éxito. Y por eso, entre otras cosas, nunca me voy a arrepentir de haberme ido. Porque disfruté con mis hijos la preadolescencia, la adolescencia que es la más difícil, y verlos ir creciendo. Disfruto con ellos, he disfrutado con ellos cada etapa. Bueno, pero tú has pisado Lima, y de pronto, Mónica Ceballos está en Lima. Todo el mundo está hablando de ti porque estás en Lima. Es bien loco, porque a mí ya me pasaba hacía varios años, al comienzo cuando me fui, no tanto, pero hacía varios años que me pasaba que yo llegaba a Lima, y por ahí me reconocían. Pero claro, mi generación, la generación que vio los programas. Pero ya los chicos jóvenes, las nuevas generaciones, una más, pues no haga su cola nomás. O sea, no les importaba ni nada. Y ni hola, ni nada, no sabían. Además, tú dices TikTok, pero tú eres, tú tienes que haber aprendido con el TikToker. Yo aprendo con los chicos de Phoenix, aquí. Ah, bueno, pero yo estoy aprendiendo ahora. O sea, no tengo ni idea. Pero también, lo que pasa es que has llegado y has entrado a un programa que está muy visto, que es el Gran Chef, y has ganado además. Sí, he ganado. ¿Quién diría no? Yo no me lo hubiera imaginado. Pero tú cocinas. Cocino porque mi abuela le enseñó a mi madre, mi madre me enseñó a mí, yo le enseñé a mi hija. No, nosotros, yo nací en, bueno, ni siquiera nací en Huánuco, nací en Aucayaco. Ajá. Ya, en un aserradero, nací con matrona, dicen que nací. Y al mes... Porque tu papá trabajaba en el aserradero. Mis papás tenían, mi papi tenía un aserradero ahí. Y al mes, por orden de mi abuelo, el patriarca de la casa, dijo, mi primera nieta no puede estar dentro de un aserradero. O sea, es muy chiquita, acaba de nacer, nació con matrona. Entonces mandó a mi abuela y le dijo, me la traes a mi nieta. Dicen la historia que hasta él me puso el nombre. Ok. Ya, porque mi abuelo decidía. Y les dijo a mis papás, pueden venir, pero ella va con nosotros. Pero tus papás eran muy jóvenes. Jóvenes, sí. Sí, entonces me fui con mi abuelo y me quedé con mi abuela y ya mi vida fue mi abuelo y yo. Ah, sí. Entonces, como al año muere mi abuelo, mi abuela vende todo... ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Domingo. Ok. Mi abuela vende todo. Su hija mayor, que en realidad es la hermana de mi papá, ya estaba en Lima. Ellos son tres hermanos. Y mi abuela, al quedarse sola y viuda, se viene a Lima con un paquetito, que soy yo, y empezamos a vivir las tres juntas. ¿Quién es mi madre hoy? Es mi tía, la hermana de mi papá. Ok. Mis papás, bueno, mi papi ya no vive, pero mis papás vivían y siempre han vivido. Y ellos luego han tenido más hijos y luego han... y yo los conozco a todos y tengo buena relación. Pero yo crecí con mi abuela. Ese ser fue todo para mí y con mi tía, que es hoy mi mamá. Es una historia diferente, porque no hubo ningún conflicto. No, no hubo conflicto. Sin embargo. Hubo... En realidad no lo han analizado tanto. No hubo ningún conflicto, sencillamente... No. Tu abuelo decidió que tú vengas a vivir a Lima. Así es. Y tus papás siguieron viviendo en la cerradera, en Aucayaco. Luego se mudaron a Pucalpa, se quedaron en Pucalpa. Y tuvieron más hijos. Y tuvieron más hijos. ¿Pero por qué esos hijos? ¿El abuelo no...? Bueno, mi abuelo murió cuando yo tenía un año. Ya, ok. ¿No? Y yo fui la primera nieta. Mi abuelo... Cuentan también. Cuentan la historia que mi abuelo era muy duro. Como en esa época, ¿no? El hombre proveía. Era un hombre de reglas estrictas en casa. Y nunca fue como que muy cariñón. No expresaba el amor como lo expresamos hoy con nuestros hijos. De besos, abrazos, mimos. Era un hombre recto. Pero conmigo cambió. Con su primera nieta le dio todo. O sea, me contaba mi abuela que mi abuelo la despertaba a las 5. Yo me despertaba a las 6, por ejemplo, llorando por la mamadera. Y mi abuelo la despertaba a 5 y medio. Y mi abuela se tenía que parar acostada en mi cuna con el biberón en mano porque su nieta no lloraba. ¿No? Entonces, sí, cosas así. Ese tipo de cosas. Era todo. Se paseaba conmigo cargado por las calles de Huánuco mostrando a su nieta. Porque además... Y eso es por familia. Todos somos bien cholos peruanos, pero todos tenemos ojos claros. Ajá. Entonces era su nieta tan linda, con los ojos tan bonitos, que no sé qué. Entonces él estaba fascinado con su nieta. ¿Y de dónde viene la gringada? No sé. Puedes creer que no sé. Mi abuela no tenía ojos claros, pero mi papá y mi mamá, los dos tienen ojos claros. ¿No? ¿Ellos viven tus papás? Mi papá no. Mi mamá y mi hija. Sí. ¿Y te comunicas con ella? Sí. A ver. No es que me comunico porque no hemos crecido juntas. Yo crecí por el lado con la familia, por el lado de mi papá. Sí. ¿No? Y como te digo, creo que todos... Una amiga mía, Tilsa Lozano, dijo la vez pasada el otro día una cosa muy interesante. Que dijo, todos tenemos una mochila que cargamos. Y todos tenemos una historia rara. Y sobre todo venimos de familias que no simplemente han sido las perfectas familias. Yo soy feliz con mi familia. Así disfuncional como fue, soy feliz. Quien es mi hermana hoy en día es realmente mi prima. Ok. Porque es la hija de mi tía. Pero fue mi hermana. Nos llevamos 10 años y esa es mi familia. Me comunico con el resto. Ajá. Tenemos una... Pero somos una relación de familia lejana. Ok. No, o sea, no una relación de padres y hijos. Porque así se dio. Claro. Que tuve suerte, tuve mucha suerte. Porque gracias a que vine a vivir con mi abuela, mi tía trabajó muchísimo, muchísimo. Y a química, farmacéutica de profesión, no teníamos una buena... No. O sea, cuando nosotros llegamos a Lima, llegamos. Mi abuela con el paquetito que era yo. Mi tía trabajaba en el Ministerio de Industrias. Había estudiado química farmacéutica. Y vivimos las tres en un cuarto en la casa, en la avenida Arenales 1299, que era la casa de la hermana de mi abuela. Y ella hacía pensión para señoritas y chicos que venían de provincia. Ok. Ya. Entonces mi abuela le dijo, danos un cuarto y yo te ayudo con la atención de la pensión. Entonces vivimos ahí por muchos años. Crecí ahí. Mi abuela... Yo era chiquita. Entonces cuando mi abuela ayudaba en la cocina o me llevaba a la cocina o me dejaba en el cuarto, pero me echaba llave. Estábamos cerquita. Es que eran señoritas y caballeros. Y yo era chiquita. Entonces mi abuela siempre protegiéndome, me dejaba con todos mis juguetes. Pero ella me escuchaba, ¿no? Y de ahí pasamos a vivir a Lince, ya en un departamentito que alquilamos, ya con más comodidades. Ok. Y mi mami trabajó muchísimo, muchísimo. Luego conoció a su esposo. Trabajaron los dos mucho, 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 mucho. A ella le fue muy bien, muy capa. Mi mami es muy inteligente, que es árbaro. Y ella terminó como presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Perú. Fue creciendo y eso nos permitió también crecer económicamente, gracias a ella, tener más facilidades. Yo estudié en el Colegio Santa Rosa de Lima, en Lince, un colegio parroquial. Pero luego me permitió ir a la Universidad de Lima. Ya. Me permitió, ya fuimos a vivirnos a La Molina. ¿Tú no eres de la promoción de Beto Ortiz? No soy de esa promoción. Pero todos ellos son de esa zona. Sí, pues. Claro. A ver, ¿cuántos años tienen ellos? Yo tengo 55, soy de 60 y eso tenemos que ser todos ellos. Bueno, pues, Wendy por ahí, 56 y tal, Beto Ortiz, Pedro Sárez-Berti, Susan León, Pamela Verde. Con Pedro y con Susan estudiamos en la universidad. Ya ves. Pedro era el que daba, hacía las preguntas más tontas que podían haber en las clases. ¿Ah, sí? No, o sea, por ejemplo, estábamos viendo cinematografía y teníamos que ver unas películas y decir, opinar sobre el cine de antes. Entonces, todos ahí concentrados. Entonces, cuando termina el profesor, que no me acuerdo su nombre, decía, a ver, ¿qué opina? Entonces, el primero a levantar la mano era Pedro. Me acuerdo clarito esta pregunta porque ni siquiera fue una pregunta, fue un comentario. Profe, ¿qué tetas tan grandes tenían las mujeres en esa época, no? O sea, el profesor lo que fue a mirar y dijo, señor Sárez-Bertis, en serio, de toda la película es en lo que usted se ha fijado. Pero es que es verdad. Hoy las mujeres no tienen tetas tan grandes. Y él hacía preguntas así. Te invito a conocer Lonita, la marca de accesorios hecha 100% de lona publicitaria reciclada. Lonita es una marca que apuesta por una moda sostenible, reutilizando los anuncios publicitarios en vía pública para convertirlos en prácticos accesorios. Al adquirir una Lonita, no solo contribuyes al cuidado del medio ambiente, sino que apoyas a mujeres y niñas a través de los programas de la ONG Ger Perú. Tú también, súmate a esta gran iniciativa y hagamos más grande el propósito de Lonita. Visítanos en sus redes sociales y en su página web. Gracias, Lonita. Y con Susan coincidimos en algún curso y nos íbamos a la casa, a mi casa, yo vivía como a tres cuadras de la Universidad de Lima, íbamos a estudiar. Ah, sí. No terminábamos tomando café con Coca-Cola para poder mantenernos despiertos. Porque Susan era chancona. Trataba. O sea, en realidad, es que había cursos y cursos. Pero, claro, a algunos nos costaba más aprendernos que a otros. Y Susan le iba bien, pero había que estudiar. Cuando ya dejábamos todo, había que estudiar. Y después coinciden las dos en Fantástico, siendo ella la cabeza de Fantástico. Pero, claro, por alguna razón que ella no me comentó. También estudié con Claudia Doig, por ejemplo. Claudia Doig, conductora de noticias. De América Televisión. Sí. De Canal 4 en ese momento. Así que imagínate, ¿no? Si somos una generación de esa época. No me hubiera imaginado esa historia contigo, Mónica, la historia de vida, ¿no? Sí, no, es una historia bonita. Porque yo creo que estas cosas que me pasaron me hicieron creer en el destino. Y todos creo que venimos con un destino. Ya desde que nacemos, ¿no? Porque si yo no hubiera ido a vivir con mi abuela, de repente no hubiera terminado la Universidad de Lima. Claro. No hubiera quedado en Pucalpa. Nunca hubiera pasado nada, ¿no? El que yo viniera a vivir con mi abuela hizo que yo pudiera estudiar, que yo pudiera estudiar una carrera. O sea, todo tiene un porqué. Eso luego me permitió ganar dinero. Ese dinero me permitió ayudar a mi familia que vivía en Pucalpa. O sea, hubieron muchas cosas que se fueron como que engranando para finalmente darse. Se dio por algo. Y por eso se voy a hacer agradecida siempre. ¿Y entrar a la televisión, ser conocida y popular de pronto, hizo un cambio muy fuerte en tu vida? No, no, realmente que no. Yo nunca me aferré a la televisión como algo que, como un vicio, como algo, yo quiero la televisión, me encanta la televisión, quiero el micro, quiero esto y no quiero dejarlo nunca. Para mí, la televisión, cuando ya la descubrí, al comienzo las noticias me fascinaban, pero ya con el talk show tu responsabilidad pasa a ser diferente. Porque ya cuando ya te conviertes como que en un líder de opinión, tu responsabilidad crece. Y a mí, para mí, la televisión era un medio, el medio para comunicarme, el medio para estar más cerca de la gente, el medio para socializar. Ese era lo mío, me encanta. Disculpa, ¿no? Pero te habrás dado cuenta que me encanta hablar. Sí, pero escúchame, este, socializar de alguna manera, porque tú estás hablándole a una cámara. Claro, pero estoy haciendo talk show, tengo mucha gente. Ahí tiene gente ahí, claro. Tengo gente, tengo los casos. Yo trataba, de verdad, que mis casos, nuestros temas sean familiares. Verdaderos, además. Verdaderos también. O sea, y no voy a poner mis manos al fuego, pero eran muy fáciles los temas, los temas que nosotros tratamos como para buscar casos falsos. Nos ha pasado, nos ha pasado cuando nos pasó alguna vez en vivo, que no recuerdo bien uno, este, tratábamos y nos dábamos cuenta, pues dejábamos ese caso de lado y le preguntábamos cada vez menos y nos enfocábamos a los otros. Porque te das cuenta que era. Porque te das cuenta. Cuando nos ha pasado grabados, hemos parado grabación. Normalmente era yo la que se daba cuenta, porque claro, no sé, pues un ejemplo, estás hablando con alguien y de repente él dice sí, porque todos estos años de casado con Pedrita y tú dices, ¿quién es Pedrita? Ay, no, perdón, Juanita, es que yo le digo Pedrita de cariño. Ya, mentira. Entonces, ahí es donde entonces tú te empiezas a dar cuenta y yo sigo, sigo, sigo. Por el audífono me dice, bueno, que te está saliendo el tema. Hasta que se dan cuenta que estoy investigando. Ya cuando me doy cuenta, me daba cuenta que algo no estaba bien, paraba la grabación. Pero esa era parte del equipo de producción sembrando. No necesariamente, porque ya en un momento lo que sí es verdad es que el equipo tenía que trabajar mucho más fuerte porque se abrieron escuelas, básicamente, escuelas de actuación. Ya, ya ellos mismos, o sea, esta gente armada. Sí, claro. Habían gente que venía y te ofrecía. Yo te traigo casos. ¿Cuáles quieres? Exactamente. Era un negocio. Es que habían, como tú lo has dicho, dos o tres programas de talk show por canal. Sí, era un negocio. Claro. Era un negocio. Y sí es cierto que se le pagaba a la gente porque lo que tú le pagabas básicamente era el día de trabajo. Esa gente dejaba de trabajar para venir a estar todo un día en el talk show, cuatro, cinco horas. Entonces le pagabas el día de trabajo, le pagabas el almuerzo. A veces te pedían, yo voy, pero realmente necesito esto para mi hijo, necesito. Y cuando el caso era bueno, se hacía. Entonces, pero eso no es pagarle para que actúe. Te das cuenta, no era ya. Te voy a decir, ¿qué haces? Como el caso de la doctora Polo, de caso cerrado, que también son historias. Pero mira cuánto ha durado. Imagínate, pero también son actores. Hay de todo. Hay de todo. De todo. Yo creo que en el programa de la doctora Polo he visto, ese es en Estados Unidos, ¿verdad? Porque se pasa en Estados Unidos. Yo he visto alguna vez eso que vas cambiando canales y digo, ay, ese chico se lo conozco, un amigo, un ex amigo mío. Pero lo que está contando no es para nada. No, tal cual. No es para nada en su vida. Y hay alguna actriz peruana, algún actor peruano que ha aparecido en alguno de esos casos. Sí, 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 claro que sí. Entonces nosotros tratamos de evitar eso. Entonces no es que el productor, obviamente si descubriamos que era el productor, lamentablemente se tenía que ir, pero a la vez yo era muy protectora de mi gente. Entonces era, vamos a investigar. Por favor, hasta el final. Entonces muchas veces pasaba que le sembraban a él el caso. Entonces lo sembraban de tal manera que decían, no sé, pues necesito, a ver, mi vecino me odia. Por dar un ejemplo. Entonces, ay, yo te traigo, yo tengo varios de esos. Pero ¿dónde vive? No sé, pues en el RIMA. ¿Tiene gente así? Sí, yo te los traigo. Y a los tres días venía con 15, pues. 15 vecinos que odiaban a los otros. Y de repente por ahí, claro, resulta que los vecinos colgaban todos los días y no pasaba nada. Y eran los compadres y no se odiaban. Y les encantaba salir y bueno, tenían su pago diario. Claro, era tan solo ver un talk show y decir, mira, tú tienes que hacer esto. No, o sea, peleate un rato. Para este otro programa, pégate. Para este otro programa, aguanta golpe. O sea, no, o sea, ese tipo de cosas. Entonces te traían y podía pasar. Era inevitable que pasara. Pero tratábamos de que no. De que no pasara. Tratábamos. ¿Te dio muchas más satisfacciones? ¿Vale la pena soñar? Son dos cosas diferentes. El talk show me dio la oportunidad de crecer, de aprender, de irme también por el mundo. Porque fue como en 11 países. De vender el programa en el extranjero. ¿11 países? De vender el programa en el extranjero. De que pasa por muchísimos años en Univision. Y Vale fue un sueño realidad. Vale fue una satisfacción personal. O sea, algo que realmente. Cada vez que nosotros terminamos el programa, con mi equipo de producción, decíamos, hoy nos ganamos un pedacito más de cielo. Yuliana Biondi. Yuliana. Es que tengo mucha gente. Muchos de los que están hoy trabajando, siempre va a haber un Alomiano por ahí. Ajá. Bueno, nuestra empresa se llamaba Alomi Producciones. Alomi Producciones, por supuesto, claro. Entonces es un Alomiano por ahí. ¿Y las oficinas no quedan por acá? Claro, aquí en la Avenida Arequipa. Sí, claro. Entonces siempre va a haber Alomiano. Siempre hay uno. No, en alguna parte. Entonces es tu problema porque ahora que vine, empiezan a aparecer mis chicos. Y dicen, Mónica, te necesito para esto. Y yo no les puedo decir que no a ellos. Así que ahí vamos. El papá de tus hijos, Jimmy Arteaga, fue quien vio Pataclown. Claro. Y dijo, este programa tiene que estar en televisión, se lo dijo a Yuli, y tómense el tiempo que quieran tomarse para que cuando sientan que ya el programa tiene acuajado o está por cuajar, salimos al aire. No, él tiene muy buen ojo. Él es productor nato, programador nato, fanático de las películas, qué bárbaro. Es una cosa impresionante. ¿Y tú también tienes el ojo afinado de productora? No, no tanto. Yo tengo más intuición que ojo. O sea, trato, lo que he hecho es porque lo he aprendido de la gente que hasta, porque yo no tuve tiempo ni siquiera de practicar la producción, porque de frente entré a conducir un noticiero. Entonces, no he practicado, no hice mis prácticas, no trabajé con, no me puedo decir una productora como realmente son los que trabajaron conmigo, ¿no? Participaba, sí. Opinaba, sí. Porque en mi opinión era, si yo voy a dar la cara, entonces yo tengo que estar involucrada en todo. Pero lo principal se lo dejaba a ellos, ellos eran los capos. He aprendido, aprendí mucho en su momento. Y eso que aprendí tampoco es que yo era dueña de la verdad. O sea, me juntaba siempre con más gente que también supiera para cruzar ideas. Pero, pero no, o sea, me considero, lo mío era más intuitivo. O sea, por ejemplo, a ver, cuando ya Ricky Toso decidió no hacer con nosotros Vale, había que buscar un nuevo conductor. Y se probaron varios. Pero yo había hecho. Era difícil reemplazar a Ricky, ¿no? Era muy difícil. Él es irreemplazable, definitivamente. Y se habían probado, ya habían estado casting. Yo había hecho como cuatro meses antes, cinco meses antes, un programa con futboleros, con futbolistas. O sea, en el talk show. Habían traído los juegos. Y entonces estaba Yulinho. ¿Ya? Yo, a Yulinho no se le entendía bien el español. Bueno, hasta ahora, amigo, yo te quiero, pero hasta ahora no sé si tú entiendes el español. Claro. Pero Yulinho tiene un encanto. Un ángel. Claro. Y cuando hicimos un solo programa, yo, desde que lo vi, me encantó. O sea, su ángel, su forma de ser, su... Entonces, cuando estaban probando, yo un día levanté la mano. Chicos, yo tengo una persona. Y me dijeron, ¿quién? Pero no me maten, ¿ah? Escúchenme primero. Es que creo que tiene mucho ángel, que no sé qué. Y la verdad que hemos estado en un programa, pero creo que hemos hecho química en ese programa porque era bonito. Y cuando dije el nombre de Yulinho, me miraron horrible. Me dijeron, Yulinho, pero Mónica, no se le entiende. Ay, pero háganle el casting. Yo creo que él puede hacerlo. Y se quedó. ¿Se quedó? Y se quedó y aprendió mejor el español. Y la gente lo recuerda por eso, ¿no? Y lo quiere mucho. Y lo quería muchísimo la gente. Y él era como yo. ¿Te das cuenta? Él también. Los dos llorábamos por alguien. Los dos terminábamos ayudando a alguien. Los dos queríamos. Íbamos a hacer una cosa y terminamos haciendo otra. Ya tienen una presentación en tal lugar. Íbamos los dos y al final, vamos a quedarnos un ratito porque la gente quiere tomarse fotos. Pero ya, mira la hora. Pero un ratito. ¿Cómo le vamos a decir que no? O sea, los dos pensamos igual. ¿Cuál fue el caso que más te recuerdes que te marcó más? Mira, en Vale, uno de los casos que nos marcó mucho fue el reencuentro de dos hermanas judías que se separaron en el holocausto. ¡Qué fuerte! Fue muy bonito. Muy bonito porque no se reconocían al comienzo. Estaban bien viejitas. Y eso que tú ves, las juntamos y se empiezan a mirar ellas. Como tratando de encontrar en sus ojos ese reconocimiento de hermanas. Y duró unos segundos para que finalmente se abracen y empiecen a hablar en hebreo, en Irish creo que hablaban. Y se miraron. Pero ese contacto visual que hubo entre ellas de tratar de encontrar su niñez en esos ojos fue muy bonito. Porque habían convivido un tiempo. Ellas se separaron por la guerra y fueron muchos años que no se veían. Creo que 30, 40 años que no se veían. ¿Y cómo estaban juntas aquí o las traían? Las trajimos a alguien. Los reencuentros normalmente eran con alguien de acá. Nos escribía, era una persona. Tú me escribes o tú me escribes y me dices, Mónica, mira, mi mamá quiere reencontrarse. Perdió a su hermana, contacto. O sea, tu hermana está en tal lugar hace muchos años. Perdió contacto, no sé qué. Tú eres el cómplice. Al ser tú el cómplice, tú nos vas a acompañar. La consigna es, nadie en tu familia se puede enterar. Tu mamá no se puede enterar porque si no se rompe la sorpresa. Entonces, con el cómplice se trabajaba el reencontrar, ubicar, ver si podía viajar, ver si quería viajar, ver si tenía visa, hacer todos los trámites, los permisos, todo, 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 todo. Y ya cuando se tenía todo eso, se armaba el sueño. Entonces ya era traer los alumnos. No me acuerdo bien cómo la encuentra. Creo que escribe una de las hijas de la que estaba acá, que es que su mamá siempre quedó pensando en su hermana. Nunca se volvieron a encontrar y nos trajo las cartas, porque en ese entonces obviamente, salvo mails, no había otra forma. Entonces nos trajo las cartas de los últimos contactos que se tuvo. Entonces ya los chicos empiezan a trabajar con las embajadas, empiezan a trabajar con gente, empiezan todos los pequeños detalles, todo era por teléfono. Pero me llama la atención el nivel de producción. No, éramos un montón, eran muy capos, mis chicos eran muy capos. Y la inversión, porque esos programas ya no los ves. Pero es que ya no se pueden. Claro. Si usted pones a pensar realmente, salvo adaptarlo a lo que es hoy. Primero el teatro era gigante. Claro. En la uni, ¿no es cierto? En la uni, lindo teatro. Llenar ese teatro. Bueno, se llenaba, sobraba gente. Porque iba naturalmente. No, no, no solamente por el teatro. Ellos querían ir, las familias, la gente, pero además jalaba mucho al artista. Y nosotros tratábamos de traer artistas buenos al programa, cantantes buenos. Entonces jalaba muchas cosas, ¿no? Y el hecho de que la gente todavía podía pensar también que al estar ahí de repente se le cumplía también un sueño a ellos, sin necesariamente haber, porque no sabían cuál era la temática, ¿no? Pero pasaba de todo y se escogían los sueños. Yo solo decíamos a la de Dios. Siempre me acuerdo, nosotros nos antiguábamos y empezábamos a sacar las cartas para ver cuál tocaba. ¿Y esa carta la escogí? Si era posible. Si era posible. Sí, porque pedían de todo. O sea, podían pedir una casa, ¿no? O sea, podían pedir, no sé, pues un Ferrari. Quiero viajar a la luna. O sea, cosas que no podíamos. No, pero aparte de eso tampoco quiero comprar un Ferrari, trabaja y cómpratelo, pues, ¿no? Más o menos, más o menos. O sea, pero digamos, a tener el reencuentro de un familiar. Claro. Es mucho, bastante más emotivo y más televisivo. Pasaban las cartas o a investigación de reencuentros o a producción de contenido en el sentido de ver, ok, si esta señora quiere todo para el nacimiento de su hija y no tiene el dinero, pues entonces hay que ver cómo le conseguimos todo, buscar los auspiciadores, quién lo va a auspiciar, cómo lo va a hacer y todo. Y manejaban los, ¿cuántos casos eran por...? Uy, fácil, 20, 23 casos. ¿Por programa? Por programa. Sí, duraba casi tres horas. Escúchame, pero tenías que barajar entre el caso divertido, el caso, ¿no es cierto? Nosotros tratábamos de hacerlos todos divertidos. Ok. O sea, en el sentido de que poníamos puesta en escena. Y un niño se prestaba para todo, hacía de todo. Y este, y trabajamos muy bien en grupo, poníamos musicales en el centro, poníamos un... Y trabajábamos normalmente para no hacerlo todo llanto, llanto, llanto. Por eso te decía matizar, ¿no? Claro, cinco o seis, depende de cuatro, cinco o seis reencuentros, dependiendo también de los costos, porque no era lo mismo traer a alguien de Ecuador que traer a alguien de Europa, por ejemplo. Entonces en costos también teníamos que ver nuestros niveles de costos. Qué buenos auspicios. Eran muy buenos auspicios. Yo me acuerdo quiénes eran los que auspiciaban. Sí, claro. Y no era como es ahora, cosa que no está mal, pero no era como es ahora. Ahora tú te involucras mucho más con el auspicio. No, ahora te piden hacer todo por seis soles, ¿no? Más o menos. De eso no sé, pero sí he visto de que, por ejemplo, tú estás haciendo el programa y pasas a tener el producto. O sea, estás en plena entrevista y pasas a tener el producto y agradecer al oficiador. Antes no se hacía eso. No, claro. No, antes era ponías el producto, pero tú no tenías que hablarlo. No te involucrabas con el producto. No te involucrabas tanto. Ahora te piden mucho más presencia seguramente. Así es, así es, en todo sentido. Entonces es diferente, es una televisión diferente que ha ido evolucionando completamente, ¿no? Bueno, es una televisión que está evolucionando directamente a esto, ¿no? Porque ahora la televisión la tienes acá. Es impresionante. Por eso que creo que el gran chef tiene mucho mérito. Porque es como una isla, ¿te das cuenta? Una isla dentro de lo que es la televisión. Llega toda la familia. De nuevo, televisión blanca, sana, entretenida. Aprendes. ¿A quién le ganaste? Te entretienes. A Cristian Isla. A Cristian Isla. O sea, súper competitivo, pero ahorita ya entró. Es súper competitivo. Ya entró al gran chef de la revancha. Pero Cristian no me lo imagino cocinar. Yo no comería un plato hecho por Cristian ni muerto. Cocina delicioso. ¿De verdad? ¿Sabes qué pasa? Él es detallista. Y es gracioso porque Cristian, cuando nosotros recién entramos al programa, las primeras semanas, hablábamos, ah, no, tú ganas, ah, no, tú ganas, ah, no, tú ganas. Cristian siempre se mantenía calladito, haciendo sus chistes, sus bromas, sus impro. Pero Cristian estudiaba aparte. Se veía todos los programas. Mientras que estábamos en silencio, él veía, iba, practicaba. O sea, él quería ganar. Él quería ganar, seguramente. Es como en estas carreras de caballo y que tú ves, tú tienes los dos favoritos, pero en la mitad de la carrera viene uno por el costadito y empieza a correr, correr, correr. Y cuando te das cuenta. ¿Y ese fue qué, Cristian? Cristian. Muy bueno. El Fujimori, el castillo de la carrera. Escúchame. Más o menos. El que no ve venir. El que no ve venir, tal cual, con su tractorcito. Yo he trabajado mucho con Cristian, pero en mi vida probaría un pan de... Y tú sabes de qué Cristian nos cuenta una historia muy interesante. Cristian tenía, y lo dijo en el programa, por eso me atrevo a decirlo, Cristian tenía una relación odio, odio-amor con la cocina, porque él cuenta de que cuando él era chico, su mamá los obligaba a cocinar. Y que su mamá lo hacía cocinar, por ejemplo, arroz. Y cuando se le quemaba, que lo vuelva a hacer y que lo vuelva a hacer. Y su mamá creía que cocinaba, pero hacía cosas que no eran ricas, pero hacía que se los coman. Entonces todos le tenían que decir qué rico que está y era malo. Entonces Cristian dice, yo crecí odiando la cocina, porque me la obligaron. No lo hacía por pasión. Y volvió a reencontrarse con la cocina con su hija. Claro. No, había que ayudar. Entonces empezó de nuevo a trabajar con eso por su hija. No, bueno, va a hacerle cositas. Pero ahora, y con el gran chef terminó, y él agradece en el programa diciendo, yo le agradezco porque ustedes me han vuelto a hacer enamorarme de la cocina. Y ahora dice que lo disfruta bastante bien. Bueno, el último programa fue loquísimo porque eran, yo ya un momento decía, pero es que yo no quiero llegar al último programa, se ve bien difícil porque son tres platos. Una entrada, un postre, una entrada, un segundo y un postre. Entonces era de entrada, era un tiradito al ají amarillo, un tiradito de pescado al ají amarillo. Todos tenían que hacer lo mismo. Disculpe porque no hayan visto. No, 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 los dos. Los dos finalistas llegas a la final y tú haces tres platos, donde van a preparación y sabor y presentación. Entonces, el primer plato era un tiradito al ají amarillo con calamares anticucheros. Ya, ya, entonces hay que presentarlo todo bonito porque además te enseñan más o menos cómo se tiene que presentar. El segundo era un lomo con salsa de borgoña con puré de dos zapallos y verduras bebés salteadas. Y de postre era un helado de maracuyá en crumbles de chocolate con miel, con dulce de azúcar. Sí, decían ellos que a propósito buscaban esos nombres tan largos, pero de verdad era complicado porque eran muchos pasos. Y realmente los dos lo probábamos y pensamos que los dos estaban, o sea, se veían bien competitivos. Los dos igualitos, se veía perfecto, se veía perfecto. No, no, no teníamos idea. Es que no sabemos. El tuyo, pues si ganaste. No, claro, se supone, pero también hemos debido, o sea, ¿qué pasa? En el Grand Chip, no sé si sabes, lo han contado, por eso que lo cuento, se graban dos finales. Ya. Ya, cuando es la final, en el programa se graba un final ganando yo y un final ganando Cristian. Se festeja igual, van nuestras familias, hacemos los espichos, todo igualito. Qué pena, ¿y ahí? Para que no se filtre la prensa y para que nadie sepa quién ganó. Ya. Entonces, se graban los dos finales y todos, todos, salvo tres personas que dicen que son en la producción, nos enteramos quién ganó el día que sale al aire. Ok. Ya. Entonces, pero ¿sabes qué? Al comienzo dijimos, ay, eso está medio raro. Pero ¿sabes por qué es bonito? Porque en realidad en ese momento, cuando llegas a la final, no importa cuál de los dos gane. Y los dos tuvimos nuestra final. Los dos tuvimos el, por lo menos en el estudio, lo disfrutamos con nuestra familia. Yo me como el televisor del odio. Si es que yo he grabado que he ganado y de pronto veo que ha ganado la otra persona, me aviento. Pero tú sabes que estábamos, tú sabes que al final estábamos con Cristian. Cristian me decía, ya Moni, yo creo que mejor tú ganas. Y yo le decía, ¿por qué? Me dice, porque quien pierde va a la gran final, al gran chef la revancha, que ya empezó. Entonces los van a invitar. Si ganas, no puedes ir. Porque los ganadores no van. Solamente van favoritos hasta segundos puestos. Yo le digo, ¿y por qué tú quieres ir ahí? Yo también quiero ir. No, pues Moni, pero es que yo necesito ir. Quiero ganar platita. Ah, ya lo conoces entonces. Lo has conocido bien. Ah, ok, pero yo también quiero ir. A mí me gusta cocinar. Entonces después nos dicen, oye, por si acaso, quien gana, a quien gana, le vamos a pedir que nos ayude, reemplazando a Peláez unos días, porque Peláez corre maratones y se iba a una maratón. Por contrato tenía que irse. Entonces le digo, me dice, ah, ¿y eso paga? Dice Cristian. Y nosotros decimos, creo que sí. Ah, ok. Entonces de repente, ya, pues gano yo y también voy a conducir a Peláez. Voy a reemplazar a Peláez. Muy gracioso, Cristian. Muy gracioso. Vámonos al Premium. Mónica Ceballos está con nosotros. No solamente aquí en Carlin en la Red, sino en el Perú.